Atención Tampa Bay, estamos en la búsqueda de la próxima Miss Florida Princess 2015. Si tienes una niña entre 4 y 12 años y quieres que viva una experiencia única e inolvidable, llámanos al 813-944-385. Las ganadoras obtendrán fabulosos premios entre ellos, efectivo y una impresionante corona. No pierdas esta oportunidad. Tu hija pudiera ser la próxima Miss Florida Princess 2015. Búscanos en Facebook Miss Florida Princess o llámanos al 813-944-385.